En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Comencemos rápido, rodos y veloces. Básicamente con la tónica de siempre el gobierno. Cada vez que tenga un problema grave, distrae. Y para distraer tienen al payaso mayor del régimen, al sobo número uno, que es Aníbal Torres, que sale y se lamenta de dos hechos ciertos, porque lo que importa son los hechos. Va a ser interpelado Heiner Alvarado. Heiner Alvarado va a ser interpelado el día lunes. ¿Por qué? Por la cantidad de problemas que le ha generado las confesiones de Hugo Espino Lucana, Jan y Espino Lucana, por el caso Anguía. El caso Anguía tiene que ver con un montón de obras que han sido festinadas desde el Ministerio de Vivienda para la familia presidencial. Y eso es un hecho. El hecho de que la señorita Jennifer tenga el teléfono de él, de que Hugo Espino Lucana haya sido recibido por él por intermediación de la primera dama, y está a la agenda de la señorita, ya le genera un gran problema inmenso. Hay más testimoniales, hay audios con él, con Samir Villaverde. Tiene una serie de problemas muy grandes y eso lo saben en la fiscalía. Lo que va a pasar el lunes es que lo van a interpelar en el Congreso. Pero otro más que va a ser interpelado es Willy Huerta, por todas las barbaridades que han tratado de hacer en el caso de la detención de Jennifer con Harvey Colchado. Pero además han sacado a Vera, al número uno de la policía, sin ninguna razón de ser. Y según él, en el papelón que hizo en el Congreso, cuando lo invitaron a conversar, dijo que lo habían sacado porque en tres meses no había dado resultados. Y al final dicen, el presidente los ha sacado porque se les da la gana. Esos son hechos. Y Aníbal Torres, que es parte de los muchos impresentables que están en este Ejecutivo y una serie de gabinetes con gente pero que no debería haber llegado ni siquiera a Huachimán del Ministerio, se lamenta y dice que eso genere inestabilidad. O sea, ¿qué cosa quisieran? Presentar unos gabinetes más indeseables. A él no lo votan, ¿por qué? Por la famosa bala de plata. Simple a la mesa. Porque ya lo tendrían que haber votado por mil razones. Y la cantidad de ministros, bueno, no voy a aburrirlos, ¿no? Pero la incapacidad moral es un hecho, ¿no? O sea, PPK, ¿por qué cae? ¿Por qué cae? PPK lo iban a votar y tiene que renunciar porque lo empañaron choreando. Vizcarra, ¿por qué cae? Porque lo empañaron choreando. Ellos mismos no dicen que han habido presidentes ladrones. Entonces, ¿tiene que seguir gobernando un presidente ladrón y sinvergüenza? Ahora, pregunto, esa es la idea, pero como se desespera ante cualquier mínima pregunta, él dice, yo soy muy tolerante con la prensa. Y después le dice a un patita que estaba por ahí, que tu canal pague sus impuestos. Cosa que no sería mala idea, pero es gracioso. ¿Cómo dice? Que ellos respetan la libertad de expresión. Hemos probado que han ido a meterle diente a Radio PBO, evidentemente, y no han podido porque no hemos sabido defender. Pero que metió un zarpazo Silvia Villegas, queda claro. Pero igual, esta es su manera de respetar a la prensa. O sea, el tipo, yo lo veo simplemente como un experimento social, ¿no? ¿Cuán rastrera puede ser una persona? ¿Cuán sobona? ¿No es cierto? ¿Dónde estuvo este tipo? Yo calculo que entre unos 40 años va a ser Aníbal Torres, ¿no? Resentido, oculto, sin ninguna brillantez, sin que nadie le diga sirves para algo, ¿no? Sigue siendo tonterías. Quien denunció con día, con hora, con fecha, con placa, seguimiento, fue el señor Samir Villaverde. Y salió en Willax Televisión. Si a él cree que lo están siguiendo y ya tiene identificado a la gente que se para en la puerta de su casa, que los denuncie. Lo demás es simplemente una mentira para hacer hora. Otro que es el capo, porque claro, los tres chiflados vienen de a tres. Félix Chero. Todo lo que han hecho, ¿no es cierto? En afrenta una y otra vez a la Policía Nacional, como cambiar a sus comandantes generales, por dar un ejemplo, y repretarse de chotanos, dice que no tiene nada que ver con una insanía para con la Policía Nacional. la estupidez esta de pretender que sea el día de los desaparecidos, de la lucha, de la violencia interna, de esas huachaferías, como lo califican los caviares, al terrorismo de Estado, ¿no es cierto? Al terrorismo que hemos sufrido, ¿no es cierto? Dicen terrorismo de Estado y el terrorismo de los hermanos. Acabo el Perú frente a Sendero Luminoso. Justo ese día, el día de Santa Rosa de Lima, se les ocurre decir, no, es de los desaparecidos. Pero no lo hacen por fastidia. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.